Así es brevemente en vivo y en directo aquí en el sector de la colonia, el sector Flor de Cuba donde comúnmente siempre que llueve obviamente pues ahí se presentan este tipo de situaciones inundaciones, acumulamiento de agua aquí porque todo este sector obviamente carece del sistema del sistema de aguas negras, de agua pluvial y todo eso, pero mire ya en este momento la situación ha mermado considerablemente producto de que ya dejó de llover desde ayer obviamente la madrugada de ayer fueron 4 o 5 horas intensas de lluvia, desde las 2 hasta las 6, 5 de la mañana por eso se presentaron estas inundaciones, ¿verdad? Claro que sí, estamos bien agradecidos con Copeco pero también necesitamos que el gobierno tome cuenta al aspecto de los bordos que necesitan ser excavados para que el agua pase su regular calval se necesita esa ayuda, se necesita un puente acá como va enfocado el señor de HCH para que vean prácticamente el gobierno lo que está pasando entonces en ese aspecto se necesita la ayuda, es cierto, se necesitan los víveres y todo eso pero más importante señores es la vida que tenemos acá en este sector del paraíso se necesita que los bordos sean excavados para que el agua siga su corriente normal y así no haya inundación en esta parte Bueno, muchas gracias, podemos describir aquí solamente aquí brevemente en el periodismo breve también don Eduardo, mire, estos son los bordos, mire don Eduardo este bordo lo lleva usted a las colonias paraíso 1, paraíso 2, 3, 4 y 5, no, hasta 7 7 paraíso, 7 colonias, mire, ya los niños van para la escuela, paja y niños van para la escuela, mire que les vaya bien, mire, los niños en su bicicleta, mire, en su bici ahí, mire van en su baica, como dicen los chavos, van en bicicleta activo, breve, conciso, interpretativo Pablo Gerardo, en los estudios, adelante